¡Buenos días! ¿Qué tal? Bueno, bienvenido a La Verdad Digital de nuevo, ¿no? Buenas noticias, buenas noticias. Ayer, pues, sabéis que ciertos medios de comunicación, sobre todo digitales, pues, dieron unas informaciones, creo que un tanto, bastante, diría yo, exageradas, sobre Jesús Mariñas, ¿no? Incluso ponían que estaba sedado ya incluso, ¿no? Bueno, pues, la revista Diez Minutos, aunque yo he cogido, yo he cogido la noticia de OK Diario, pero hacen referencia a ella, pues, ha tenido acceso al último parte médico de Jesús Mariñas. Y la verdad que son buenas noticias, vamos a verlo. Preocupación por el estado de salud de Jesús Mariñas tras ser ingresado de urgencia Jesús Mariñas no está atravesando su mejor momento. Durante la madrugada del pasado viernes, el día 1, el periodista era ingresado de urgencia en el hospital Ramón y Cajal tras un empeoramiento en su salud, del que se percató su marido, Helio Valderrama, unos síntomas que vendrían dado a consecuencia de un cáncer de vejiga que en octubre reveló que padecía. Ha sido la revista Diez Minutos la que se ha hecho eco del último parte de salud de Mariñas, teniendo en cuenta que el comunicador colabora en este medio. Desde ahí han aprovechado para confirmar que se está recuperando favorablemente, tras el susto de la semana pasada. De hecho, Jesús ya estaría comiendo y hablando con total fluidez, unas señales que apuntan a que su mejoría va creciendo. Desde el momento en el que fue ingresado, por cierto, malestar y pérdida del habla, por un efecto secundario de virivado a las pastillas que toma para su enfermedad, tal y como apuntó la razón. Como veis, por lo que se ve, habla, está comiendo un poquito algo y no está tan extrema la cosa como lo ponían ayer algunos medios de comunicación, que creo que incluso en Sálvame hicieron referencia de eso y por una vez llevaban razón, ¿no? Y es que la verdad que Jesús Mariña no está tan grave la cosa como lo han puesto ayer algunos medios de comunicación. La verdad que yo me alegro un montón, espero que se recupere muy pronto y bueno, quería traer esta noticia para las personas que le apreciáis a Jesús Mariña, pues que estéis más tranquilas después de ciertas informaciones que se virtieron ayer por ciertos medios digitales. Venga, un besazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.